Este era un rinconito, este era un rinconito, cuando no se queden fieles. Calaba, que tiene la sal del mundo, y no teme en ella nada, y no teme en ella nada. Y no teme en ella nada, y no teme en ella nada. Calaba, que tiene la sal del mundo, y no teme en ella nada, y no teme en ella nada. Calaba, que tiene la sal del mundo, y no teme en ella nada. Calaba, que tiene la sal del mundo. Calaba, que tiene la sal del mundo, y no teme en ella nada. Calaba, que tiene la sal del mundo. Calaba, que tiene la sal del mundo. Calaba, que tiene la sal del mundo.